Yo sé que se me apoyas, mis sacadas de polla Aunque no digas nada, aunque calles la boca Cales, cierra la boca, la unidad que dispara Enroscada y coloca, espabilando sopas Siempre voy de pastilla, estoy todo de farloca Bebo como un cohecha, ya sabes vos me conja Me la pones y follas, disfrazada de monja Me ha salido que un cura, para la iglesia te topas Vetes más cada día, no te agota la mierda Yo que tú me salía, incluso de la hiera Te da la paranoia, pero siempre te lías Yo me enroco, decía, protejo mi cabeza Una paja heredia, una puta grillera Puede que no parezca, pero está muy jodida A un paso de la ruina, una puta cerveza Mojado y de sequía, otra historia otro día Miración de borrazos, la elite en la cima Clásico Monsertina, la hora más temida La muñeca asesina, no necesito pilas Es el puto cabrón, te retos con la vida El juego ganador, y la bolsa vacía Píldoras pa' temblor, de tranquila cocina Siempre un último hervor, dándote la comida Imagina quién era, y también qué sería Cada día va nueva, bien estudiado el tema Me despierto sin clavo, y lo recuerdo todo Sé dónde te has metido, mi odisea en el lodo Hecho simple, muchacho, dinamita y borracho Sigo con el empacho, escupiéndolo gordo Yo no juego en tu rondo, siempre voy a la contra Hay el por desfasado, y hay por qué me abstengo Soy un pri de cuidado, sin un término medio Estoy asesorado, hoy otro tema nuevo Me pondo a mi pasado, escenario saliendo Al lío y complicado, es posible siquiera Están ahí ojeando, pelines de mi juego Tú ya te has pronunciado, vuelvo a verte de nuevo Tú ya te has pronunciado, vuelvo a verte de nuevo Yo, 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 yo Yo sé que si te apoyas, mis sacadas de polla Aunque no digas nada, aunque calles la boca Cales tierra a la boca, la humedad que dispara Enroscada y toloca, espabilando sopas Siempre voy de pastilla, de escritón, de farlopa Bebo como un poeta, ya sabes, bomba esponja Me la pones y folla, disfrazada de monja Más harina que un cura, con la iglesia te topas No metes más cada día, nos la goza la mierda Yo que tú me salía, incluso de la hierra Te da la paranoia, pero siempre te lías Yo me enrojo de cera, protejo mi cabeza Una pajalería, una puta grillera Puede que no parezca, pero está muy jodida A un paso de la ruina, una puta cerveza Mojado y de sequía, otra historia otro día Piliación de borrachos, la línea en la cima Clásico mujer tira, la hora más temida La muñeca se sira, no necesita pilas Es el puto cabrón, un reto con la vida Piliación de borrachos, la línea en la invadía Gracias.